El Perú es desde este momento libre e independiente, por la voluntad general de los pueblos y por la justicia de su causa, que Dios defiende. ¡Viva la patria! ¡Viva la libertad! ¡Viva la independencia! ¡Viva la libertad! En la plaza del Girón Guanta, en Barrios Altos, realizó sus primeros estudios en la parroquia de Santa Ana, en la Plaza Italia. En su juventud estudió en el Real Convictorio de San Carlos. Cuando tenía 18 años, viajó a Tacna para ser capacitado por su padre como ensayador, fundidor y balanzario. Puesto que asumió seis años más tarde, en 1796, contrajo matrimonio con María Natividad Siles y Antequera, con quien tuvo nueve hijos. El 20 de junio de 1811, encabezó una rebelión contra el virrey Fernando de Abascal, entusiasmado por la cercanía del ejército argentino del general Castel. Tomó la ciudad de Tacna, pero a los tres días, un repentino mal cerebral lo dejó postrado. Para empeorar las cosas, sus aliados argentinos fueron derrotados en la batalla de Iwaqui y se batieron en retirada. Los realistas recuperaron el control de Tacna y capturaron a Cela, quien fue enviado a Lima para ser juzgado. Fue condenado a destierro y prisión en el castillo de Chagres, en Panamá, donde murió en 1821. Gracias vecinos, como motivo del Bicentenario, he tenido el gusto de representar a uno de los personajes que participó en la independencia del Perú. Francisco de Cérez. Gracias. 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 Gracias.